Hola comunidad UAM, el día de hoy queremos invitarlos a ver una muy interesante entrevista que realizamos con el doctor Rafael López Bracho, profesor investigador perteneciente al departamento de sistemas que cuenta con una trayectoria de más de 40 años en nuestra casa de estudios, en donde nos comparte sus vivencias, experiencias, sus ocupaciones que ha tenido a lo largo de toda esta etapa, así que acompáñenme a verla. Cuéntanos acerca un poco de cómo es su llegada a UAM, cómo surge su acompañamiento hacia nuestra universidad. Ah, eso también es muy interesante, y otra vez regreso a la época, en esa época se creó el colegio de bachilleres, se creó la Universidad Autónoma Metropolitana, y es decir que se estaba expandiendo, ya comenzaba a haber una expansión de la parte educativa, sobre todo había mucha población, cada vez más gente demandando espacios para estudiar. Regresando de Francia, pues comenzamos a buscar en dónde vamos a trabajar y demás, y surgió la posibilidad de la UAM, de estar en la UAM. Bueno, eso surgió porque en Riendoble conocí al doctor Alejandro Chagoya, él estuvo aquí en el departamento de sistemas, y él fue quien se comunicó conmigo en esa época que ya estaba en Le Mans, aunque lo había conocido al en Riendoble, se comunicó conmigo y me dijo, necesitamos profesores en sistemas, yo me voy a ir, porque voy a ir a Baja California, no sé si el colegio de la frontera norte, no recuerdo, pero él sí va a ir a Tijuana, y dijo, iba a quedar a un lugar. Si quieres venirte para acá, pues serías bienvenido aquí, en Juárez Capotzalco, en el departamento de sistemas. Claro, muy bien, y qué bueno que se tomó esa oportunidad, profesor, sin duda. Cuando llega aquí a UAM, ¿cómo encuentra el departamento, la estructura? En general, la escuela no tenía muchos años de su creación, como bien menciona. ¿Cómo se encontraba la UAM en ese momento? Sí, de hecho, efectivamente, todavía había pocos edificios, menos que lo que hay ahora, que se han creado muchos con el paso del tiempo, ya existía este edificio H, y encontré un espacio muy interesante porque había mucha convivencia, quizás por lo pequeño, había mucha convivencia de los alumnos, los profesores, algo que me gustó mucho, había muchos alumnos extranjeros, no solo nacionales. Parecía que estaba muy abierto el país a recibir también alumnos de extranjero. Excelente, muy bien. Leía por ahí una pequeña anécdota de tus primeras clases cuando llega de Francia, y con un alumno acerca de que, escribiendo en el pizarrón, escribía algunas palabras en francés. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, realmente, no sé cuántas habrías escrito en francés, pero es cierto, porque todavía mi pensamiento estaba en el francés mucho, aunque, bueno, el idioma español no lo había perdido, pero estaba, de repente, en la mezcla. Claro. Y escribiendo parte del texto, en lugar de poner la letra I, la hiliega, como de I, puse et, que es como se escribe en francés el I. El I, sí, claro. Y la anécdota fue muy bonita porque, al terminar, se acercó conmigo un alumno y me dijo, ah, que si yo hablaba francés, ya comencé a platicar la historia. Era de Haití y a él, efectivamente, le gustó que alguien hablara francés, el idioma que ellos hablan. Y, además, a mí me gustó mucho que, regresando a la pregunta, había muchos estudiantes del extranjero y había de África, y había de África y había, en este caso, de Haití, del Caribe. Claro. Sí, había una mezcla aquí muy interesante de alumnos. Muy bien. Pues, afortunadamente, sigue habiendo, creo yo, esa mezcla, esa convivencia multicultural. Siguen habiendo, afortunadamente, alumnos extranjeros, alumnos interesados en estudiar, todavía en nuestra casa de estudios. Un poco después, pasado un tiempo, fue jefe de departamento, de aquí del Departamento de Sistemas. ¿Cómo llega esa oportunidad? ¿Cómo se busca? ¿Se propuso? ¿Lo propusieron? Yo pienso más bien que me propusieron ser jefe del Departamento de Sistemas. Después de que yo ingresé, al poco tiempo, que estaba todavía de jefe de departamento, Germán Monroy, no, ya no fue con Germán Monroy, fue posterior, pero me propusieron a mí para que fuera el jefe del área de Estadística e Investigación de Operaciones. Ok. Entonces, bueno, yo acepté, comencé a hacer el trabajo diario, y al terminar, este, en Lique Tenorio, en esa época, el jefe de departamento. Ok. Al terminar la gestión del Lique Tenorio, pues yo fui uno de los, de las posibilidades como jefe diaria para ser mi ahora jefe de departamento. Claro. Es decir, decidí que sí, que sí aceptaba, y tuve un buen apoyo de los compañeros profesores. Me nombraron, me nombraron a mi jefe de departamento de Sistemas. Excelente, muy bien. Creo que fue muy rápido, pero... ¿Cuánto tiempo había pasado de que usted había ingresado aquí a UAM hasta su jefatura? Pues yo ingresé en el 81 y en el 86, ya fui jefe de departamento. O sea, muy bien. Una buena subida, profesor. Pues sí. Muy bien. Cuéntenos, volviendo a situarnos en ese punto donde usted era jefe, ¿a qué problemas se enfrentaba? ¿A qué situación estaba en el departamento en ese momento? Pues yo no sentía que hubiera problemas. Más bien, yo creo que lo que había que hacer era simplemente organizar las cosas y trabajar. No sentía que hubiera problemas. Ok. Creo que había muy buena relación entre los profesores y los alumnos. Todavía, todavía... Bueno, desde que comenzó la UAM, ha habido mucha convivencia de maestros y alumnos. Sí, claro. No sé si ahora sea más o sea menos, pero sí esa idea de que llegan los alumnos a pedir asesoría, uno los recibe. Ese tipo de situación era muy común y todavía existe ahora. Muy bien. Qué bueno que se mantiene hasta el día de hoy. Un poco acerca de que usted sentó bases para los estudios de posgrado en cuanto a materia de optimización, investigación de operaciones. ¿Cómo surgen esas oportunidades? Bueno, no tanto que fuera yo, pero sí es cierto que habíamos pocos con doctorado. Ok. O con maestría. Sí. Y efectivamente la misma universidad sí buscó la manera de crear programas para fomentar que el profesorado hiciera estudios de posgrado. La misma universidad lo promovió. Y aquí efectivamente se dieron los apoyos que convenían. Seguían contratando. Como estaba creciendo el departamento junto con la universidad, pues iban generando plazas, iban llegando profesores nuevos. Algunos ya comenzaban a llegar, quedan egresados de la UAM y llegaban ya con un posgrado. Es decir, ya comenzaban no los que veníamos del Politécnico de la UNAM, sino ya propiamente de la UAM. Ya había alumnos que comenzaban a egresar ahora como profesores. Muy bien. Y quisiera que me mencionaran un poco, usted que tuvo esa experiencia quizás de estudiar en el extranjero, de conocer otro tipo de cultura educacional. ¿Cuál fue la principal diferencia que notó entre cómo se impartía la educación en ese momento en el extranjero a comparación de aquí, que pues era una escuela emergente? Pues, bueno, realmente yo lo que estudié ya fue posgrado. Entonces sí quisiera plantear eso, porque a nivel de licenciatura no sé ya mente qué tanto había de diferencias con lo nuestro. Claro. Lo que sí es cierto es que teniendo otros sistemas de calificar, yo decía, era como vigesimal. Qué interesante. Que era como el 20 y ahí comenzaba a bajar. Ok. Y este, y tenían sus fórmulas, un sistema así similar, ¿no?, de poner la S a la B, etc. Ok. Pero sí era sorprendente, quizás el tipo de exámenes. Claro, estoy hablando de que eran matemáticas, yo, bueno, investigación de operaciones, pero mucha matemática. Y desde luego que los exámenes, pues sí, a veces las preguntas eran, no, si ya aprendiste o te sabes tal cosa, sino, esta situación nueva, a ver, resuélvemela. Claro. Sí eran exámenes que había que meterle mucho razonamiento para resolverlos. Muy excelentes. Y de repente, y sí me acuerdo que en el primer examen saqué como 6-5 o una cosa así, y dijeron, no, pues fue muy mal. No, para ellos era bien, porque el examen lo ponían de un nivel tan fuerte que... Que un 6-5 sabía excelente. Sí, sí. Muy bien. Y mencionando un poco sus líneas de investigación, ¿cómo cree que han evolucionado a lo largo de este tiempo, desde su ingreso a la UAM hasta el día de hoy, que siguen persiguiéndose esas materias, siguen siendo bases en la mayoría de planes de estudios a nivel de ingeniería aquí dentro de la universidad, siguen muy presentes? Pero, ¿cómo ha sido esa evolución? Efectivamente, la... Bueno, yo estoy en la parte de investigación de operaciones, la ingeniería es amplísima. Claro. Y aquí aprendí a convivir con ingenieros, porque yo convivía con gente de ciencias. ¿Qué? Aquí aprendí a compartir con los ingenieros que tienen una formación muy igual, muy sólida, física y matemáticas, yo diría que es lo fundamental, y los químicos, desde luego, química, ¿no? Así es. Pero yo creo que el conocimiento sí es similar, la forma de evaluar, y eso quizás es la que podría ser diferente, como yo comentaba, ¿no? De repente hay examen y tiene que desarrollar estas cosas, y no era de contestar estas preguntas, sino comienzame a desarrollarme y a desarrollar esto. Claro. Ahora, claro, yo iba hacia matemáticas, ¿no? Así es. Realmente no sé cómo eran en ingeniería en esa época. Así es. Muy bien, profesor. Y un cuanto a la evolución del alumnado, ¿qué cree que sea el principal diferenciador entre el alumnado de ese entonces al de ahora? Claro, con el uso de nuevas tecnologías para la educación, el desarrollo de nuevas habilidades de los mismos estudiantes, ¿cuál cree que sea el mayor diferencial? La mayor diferencia va, pues como lo has comentado, por la cuestión tecnológica. Claro. Ahora ya están accediendo a la tecnología desde, no sé si desde la primaria, pero imagino que desde secundaria y bachillerato ya están metidos. Por supuesto. En la tecnología. Y aquí cuando comenzamos en esa época, pues a ver, había una computadora y casi hay asfile. Bueno, a mí me tocó en la Facultad de Ciencias todavía, antes irme a Francia, que era usar las tarjetas perforadas. Sí, sí, sí. Y tenía uno con su montonal de tarjetas para que corrieran y si uno había capturado mal algo ya el programa no pasaba. Ahí se quedaba. Pero sí fue evolucionando rapidísimo, rapidísimo. Y yo creo que ese ha sido un reto. Eso ha sido un reto porque los alumnos llegan con el manejo tecnológico. Claro. Y yo creo que muchas cosas nos rebasan. Así es. Muchas cosas nos rebasan las habilidades y demás que pueden tener y uno sigue teniendo de repente que recurrir al papel y al pizarrón. Así es. Eso yo siento que es un reto muy difícil para nosotros. Claro. A menos para mí. Claro que sí. Y abordando un poco ese tema, mencionábamos antes de la entrevista un momento sobre las clases que se dieron durante la pandemia. Y iba un poco de la mano con lo que mencionaba. Los profesores se vieron en la necesidad de implementar nuevas tecnologías para impartir sus clases. Sí. ¿Cómo vivió usted ese proceso? ¿Y qué quedó después de la pandemia? ¿Sigue utilizando esas tecnologías? ¿Prefiere un poco más el modelo tradicional? Bueno, sí. Lo de la pandemia todo fue al vapor. Yo sí quiero reconocer y reconocérselo a la universidad, que hizo un gran esfuerzo. Y a todas las universidades, porque lo hicieron en todas partes. Así es. De acelerar el conocimiento tecnológico, meternos a trabajar de esa manera. De acuerdo que hasta hubo cursos de preparación, pero así al vapor, ¿no? Express, sí. Cómo teníamos que usar el sistema y demás. Y ya luego entre nosotros, intercambiando conocimientos de cómo se hacen las cosas. Y luego dar las clases a distancia. No sé si es todo un reto. Es todo un reto, porque de repente siente uno que está hablando con nadie, no sabiendo si de veras están todos del otro lado o no lo están. La forma de trabajar en pizarrón, pues muy distinta a trabajar en línea. Claro. Ni siquiera uno podría decir, a ver, fulanito, contéstame tal cosa, ¿no? No sabes si está ahí siquiera, ¿no? Así es. Sí, se volvió muy complicado. Claro. Hay ciertas comodidades en esa tecnología, pero yo le he estado poco a poco más a lo tradicional. Sí, yo creo que sobre todo también por su área, quizás es un poco más complicado intentar, pues muchas veces fomentar más bien la participación de los alumnos de pasa al pizarrón, realiza este ejercicio, complementa y eso. Yo creo que eso es más complicado de hacer desde un punto de vista tecnológico. La interacción, la interacción con los alumnos. Muy bien, profesor. Cuéntenos un poco más de qué otras tareas le han asignado o consignado aquí en la universidad, ha pertenecido, no sé, a otras jefaturas, a otras áreas, consejos académicos. Bueno, yo desde, pues casi desde que llegué, ¿no? Como decía, fui jefe de área de estadística, investigación de operaciones, que era en esa época, y ya luego fui jefe de departamento. Ok. Ya como jefe de departamento comencé a conocer los trabajos colegiados. De acuerdo. Yo tenía que estar en el consejo divisional, que era lo natural para un jefe de departamento, entrar a comisiones y demás con mucho trabajo en paralelo. Claro. Para resolver asuntos que eran planteados o que eran encargados a las comisiones. Y eso fue interesante. Y después, pues yo ya con esa experiencia no dejé ese camino. He sido un tiempo, le leso como profesor, y al rato, pues, voy a entrar al consejo académico. Sí. No sé cuántos años me tardé, pero dije, voy a entrar al consejo académico. Y también quedé, y no sé si con mala buena suerte, que me eligieron para que me fuera hasta colegio. Ok. No era tanto que yo quisiera, pero de repente, pues, que tienes que ser tú, que, bueno, apúntate y, porque había que enviar a uno de CBI, ¿no? Uno de cada división. Totalmente, torcieron el brazo, yo acabé estando en colegio. Es una experiencia muy interesante porque uno conoce ya la universidad. Bueno, desde el consejo académico es interesante porque uno está consciente de que existen otras dos divisiones. Así es. Y no solo de la convivencia de pasillo, aquí nos vemos, sino que ellos tienen otros temas que investigar, otras formas de trabajar. Son conocimientos distintos a los nuestros y que finalmente hay que valorar todos los conocimientos. Así es. Y ya a nivel colegio, pues, hay hasta otras áreas de conocimiento, ¿no? Que aquí no hay. Claro. Entonces, fue muy interesante la experiencia. Estoy muy satisfecho de haber estado en colegio académico, pero sí es bastante desgastante. Creo yo que el trabajo es mucho, muy pesado. Claro. Porque se está simultáneamente en colegio académico que en consejo académico, con las comisiones que le toquen a cada quien. Cada quien, correcto. Y en esa época no era trabajo en línea, sino desplázate a esta rectoría para rendirte con los compañeros de comisión. Sí. Y si había que desvelarse hasta las tres de la mañana, pues ahí te quedas, ¿no? Así es. Era un trabajo bastante pesado, pero fue muy interesante. Y aparte el conocimiento de compañeros de otras áreas, de otras áreas de conocimiento, que todas son muy valiosas. Tomando un poco eso que menciona, que pues es un poco demandante cuando uno se llena de tantas tareas, como mencionaba el consejo, y aparte de dar clases, jefaturas y demás. ¿Cómo gestiona su tiempo quizás un poco más personal con su familia, amigos? ¿Realmente cómo era esa convivencia? ¿Le reclamaban? ¿A lo mejor un poco más de tiempo en algún momento? No hubo reclamos en ningún momento. Realmente mi esposa me apoyó siempre muy bien, siempre. Nos hemos apoyado brutamente, de los dos lados. Ella también es académica, pero ya está en la UNAM y en diseño, en diseño industrial. Sí hubo mucha comprensión y demás, pero es cierto que de repente, pues, ¿sabes qué? Voy a llegar hasta dos de la mañana a ver si llego a esa hora. Claro. Eso era mucho, muy pesado. Las comisiones y las sesiones también. En colegio eran larguísimas. Sí. Aquí en consejo académico también eran largas. Hasta puedo narrar la experiencia si lo ven conveniente. Por favor. No voy a decir nombres, pero algún rector de unidad que quería que no le bloquearan una iniciativa. ¿Qué? Hice una sesión de consejo académico que se acabó hasta las siete de la mañana, el otro día, algo así. ¿Cómo cree? Todo el mundo se fue retirando ya por cansancio, ¿no? Para que al final quedara lo que él quería. Pues, son estrategias hasta políticas, ¿no? Claro. Pero eso no rompía la convivencia. La convivencia siempre era muy sana. Qué bueno. Muy bien. Me alegra eso. Sobre todo de escuchar eso. Muy bien, profe. Y entrando un poco a la recta final. ¿Cómo cree que está parada la universidad? Refiriéndonos a la UAM. A día de hoy, junto a otras universidades, llámese el Politécnico, la UNAM, ¿cómo cree que está posicionada? Yo creo que debe estar bien posicionada. Realmente no sigo estadísticas y demás. La UNAM y el Politécnico tienen un prestigio mucho más antiguo, ¿no? Claro. Muchos más años de existencia. Sí creo que hay alumnos para todas las instituciones. Aquí he ubicado que, bueno, buena parte de los alumnos, al menos en ingeniería, muchos llegan al Estado de México. Sí. Y muchos sí son de esta zona norte, ¿no? Claro. Quizás sea muy difícil los desplazamientos y demás. Entonces yo pienso que los alumnos van a buscar lo que es accesible, eso haya reconocimiento, también en su traslado. Así es. Y sí quiero mencionar con mucha admiración cuando platico con los alumnos que me dicen que salen a las cuatro de la mañana o algo así para poder estar aquí a las siete u ocho de la mañana. Así es. Digo, es de reconocer que hacen un gran esfuerzo. Ellos y su familia, desde luego, también, que los apoyen los… Les dan las oportunidades. Sí, exactamente. Y bueno, pues ya como temática creo que es algo que ha hecho muy bien este país, el fomentar que haya educación pública. Así es. Y ha ido creciendo como ha ido creciendo el país. Afortunadamente contamos ya con, cada vez con un poco más de opciones para este nivel educativo, sobre todo ya a nivel universitario, quizás es un poco más complicado para gran parte de la población, pues, acceder y tener las oportunidades. Pero, pues, poco a poco creo que, como menciona perfectamente, vamos creciendo tanto país en el sector educativo y, pues, bueno, mientras más oportunidades se tengan, mejor. Y regresando a la pandemia, sí me acuerdo que durante la pandemia, no sé si ubicaron estados de instituciones mexicanas trabajando en Alemania, trabajando en Francia. Que se manifestaban, que hacían comentarios y demás. Es decir, está por todas partes, hay regresados de México, no todos están aquí, muchos están fuera. Así es. Pero bien posicionados y haciendo muy buenos trabajos. Bueno, no solo es la UAN, es todo el sector educativo, ¿no? Así es. Pero la UAN también, desde luego. Y sí conozco a regresados de muy buen nivel. Excelente. Y entrando un poco a ese rubro de los alumnos, ¿cómo usted motivaría? Quizás un alumno que se está preguntando sobre su camino, sobre qué escuela tomar, sobre qué decisiones elegir, cómo lo motivaría o cómo, más bien, cómo incentivaría al alumno a elegir nuestra casa de estudios. Ah, en ingresar aquí, decirte que... En ingresar, sí. Ah, bueno, entonces tendría que ser gente de bachillerato. Así es. No, no tengo tanto contacto con personas de bachillerato, quizás solo familiares y demás. Y bueno, familiares, pues sí, dos hermanos míos estudiaron aquí, ¿no? Ok. Y además están ya los dos como profesores. Muy bien. Sí, sí, pero sí hay motivación porque, al menos en la gente cercana, yo creo que el hecho de que los jóvenes vean que algún compañero de la zona, etc., está estudiando, yo creo que ella solito motiva. Claro. Y más bien, si le preguntan a uno, pues ese a uno le correspondería, pues ya le es una buena orientación y demás. Sí. Pero yo sí creo que en México se sigue mucho el ejemplo. Así es. De lo que va habiendo en su entorno. Y creo que la educación sí ha caminado bastante para que cada vez haya más personas formadas. Muy bien, profesor. Y por último, quizás ya a lo largo de toda esta trayectoria, pues ha aprendido muchas cosas, se ha llenado quizás de otros profesores, compañeros. Sí. ¿Qué sería lo que usted le recomendaría a los profesores actuales que quizás comienzan su carrera académica y que pues algún día aspirarían a llegar a una trayectoria pues demasiado larga y demasiado exitosa como la suya? Bueno, yo creo que ya el personal académico, pues yo creo que lo fundamental es seguirse formando, seguir aprendiendo. Aquí se nos pide hacer la investigación, es parte de nuestro compromiso. La investigación no es tan fácil de repente ya tener un tema o algo. Pero sí la convivencia puede uno irse acercando con quien sabe, ya tiene temas de investigación, comenzar a colaborar. Yo recomendaría que no se queden ahí y sigan haciendo estudios. Muy bien, pues perfecto, profesor. Con eso terminamos, cerramos. No sé si quiere agregar algo más, alguna anécdota, algún algo que nos quiera compartir. Bueno, en mis anécdotas tú ya comentaste una. No, simplemente que sí estoy muy orgulloso de trabajar en la UAM. Conocí la institución educativa cuando se formó y sí, realmente tenía cierto entusiasmo por venir para acá. Y agradezco mucho al doctor Alejandro Chagoya Guzmán, que fue quien me recomendó en su momento con el jefe de departamento de sistemas, que era el doctor, que era maestro, este, ahí se me fue el nombre, perdón. No se preocupe. Muy bien, profesor, pues le agradezco entonces mucho su tiempo, sobre todo su compromiso y todo lo que nos da. Como le mencionaba, tuve la oportunidad también de ser su alumno y no tengo más que buenas palabras para reconocerlo. Y pues que sigan los éxitos y desearle lo mejor, profesor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias.